muchísimo Francisco Montaño, muy buenas tardes, que los senadores no conozcan porque estos incrementos que se están dando en ese momento fueron aprobados desde el mes de septiembre, ¿no? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Así es Eduardo, buenas tardes y les deseo feliz año nuevo a ti y al auditorio. Pues sí, legisladores del PAN solicitarán el jueves ante la comisión permanente la comparecencia del secretario de Hacienda y del director de Pemex porque la sociedad requiere saber qué medidas implementará el gobierno priista para atenuar los efectos a la economía nacional y al gasto diario de las personas por los incrementos del precio de las gasolinas. El coordinador de los senadores del PAN, Fernández Herrera, dijo que se está viviendo las consecuencias de la reforma fiscal promovida y avalada por este gobierno. El gobierno del PRI dijo sigue sin dar explicaciones suficientes y precisas a la sociedad sobre cómo impactarán los nuevos precios de las gasolinas en los bolsillos de las familias, manifestó Herrera Ávila. El senador aseguró que el gobierno debe dar la cara e informar con claridad qué medidas tomará para atenuar el impacto negativo por el alza de los precios de las gasolinas en la economía nacional. Herrera mencionó que el grupo parlamentario del PAN resolvió llamar a comparecer al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González, para que rindan un informe al Congreso y expliquen qué ocurrió con el abasto de productos en los días recientes ante la presunción de ocultamiento de combustibles y su venta a partir de los nuevos precios. La petición se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del jueves de esta semana mediante un punto de acuerdo. Herrera expresó que la economía del país sigue dependiendo en gran parte de lo que el gobierno periodista recauda vía los impuestos de manera particular del impuesto especial a productos y servicios que aplica a las gasolinas y el diésel, el cual registró un monto sin precedente en la historia reciente del país al sumar doscientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco millones de pesos en enero y noviembre, de acuerdo con datos oficiales, Eduardo. Bueno, pues ahí llegamos al panorama. Cámara de senadores, los senadores no pueden decirse sorprendidos porque ellos fueron los que autorizaron estos incrementos ya desde el mes de septiembre para aplicar este primero de enero y hay que tomar en consideración que desde dos mil quince y dos mil dieciséis se habían venido haciendo estos ajustes, no pueden decir que lo desconocían. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Luis, tú tienes la información de la Cámara de Diputados, ahí él.